Le pedimos a Gonzalo A Gonzalo porque Quiero destacar esto ¿Tiene audio? Me parece que el editor El editor se la mandó Sí, porque el editor lo que quiere es laburar mientras mira Ropeportones en Youtube Ok, bueno Está haciendo la maratón, no sé si estaba ahí la segunda maratón que hace No se va a entender nada, pero le contamos Un niño solo Es un filme argentino de Leonardo Fabio Era su primer filme full length Y él se convirtió un director legendario en Argentina en los 60's y 70's Mi madre, que fue la primera persona que me llevó a los filmes, me llevó a ver este filme Cuando me piensan de ella ahora no puedo creer que hizo eso, no era muy viejo Era probablemente 6 o 7 años Pero me llevó a ver otros filmes cuando era 3 o 4 Y ella le llamaba a la historia Y esto fue uno, no sé Ahí está, está bien Gracias Tradujimos un poco Tradujimos un poco Estaba en francés porque la entrevista se la hicieron en Francia Claro, es un canal de Youtube Y también es un medio francés de artes y se llevó a personalidades Siempre lleva actores, directores y eso en un videoclub clásico Recomendó muy buenas películas Está el video en Youtube Lo pueden ver Pero acá se destaca Fue noticia en el país porque recomendó Crónica de un niño solo que ahí ahí contó cómo fue que la vio por primera vez Digo, Mortensen vivió mucho tiempo en Argentina por eso habla más porteño que nosotros dos juntos Ahí decía que su madre lo llevó cuando era muy chico No sabe por qué La película es de 1965 Vigo La primera de Leonardo Fabio Claro, exactamente La primera de Leonardo Fabio No sabe por qué lo llevó Obviamente cuenta la historia de un niño huérfano Que vive en un orfanato Claro, vive en un orfanato Y bueno Dice que lo impactó desde chico la película Y recordemos que todas las películas que tienen ahí que van eligiendo las eligen los actores los invitados actores, directores o quien sea las eligen y van diciendo qué es lo que por qué la eligieron qué es lo que les causó cada película y demás El canal de YouTube de Criterion Channel perdón Criterion Collection o sea la empresa de DVDs y Blu-rays de autor tiene una sección donde lo meten en un placar y van eligiendo las películas acá hacen lo mismo y recomendó Crónica de unido solo lo cual les sorprendió y habla de Fabio pero yo quiero traer esto con otra cosa que también me enteré más o menos al mismo tiempo que fue noticia que ahora les voy a pedir que es un mexicano con un uruguoso que ya recomiendo que busquen la entrevista que está en la charla que está en YouTube el sindicato de directores la DGA de Estados Unidos hacen en octubre para hablar de cine latino un evento y junto a Guillermo del Toro el mexicano que hizo muchas películas en España y también en Estados Unidos con Fede Álvarez ¿Tiene otro número? Sí Tiene 6B me parece No tiene audio no importa No tiene audio no importa No importa Lo vamos lo vamos a narrar Nosotros producimos el programa así es un programa relajado o sea Ah, sí Ah, tiene tiene Bueno ahí comenta Baja un poquito así porque quiero explicar la charla hablan mucho de cómo conocieron el cine Fede Álvarez es uruguaso Uruguay no tenía una industria se le murió y tuvo un intento creo que en el 97 por ahí con alguna película llamada El Dirigible y después retomó después si ven 25 watts o otras o otras películas La Casa Muda me acuerdo La Casa Muda también pero pedían un instituto de cine justo los uruguazos para que hagan las películas porque no no funcionaba ahora es como también un paraíso con el impuesto más barato y todo eso para poder filmar también por la diferencia de cambio pero lo que hablan la charla está muy buena y Del Toro recomienda Crónica de un niño solo perdón recomienda en realidad Romance del Aniceto y la Jacinta en realidad la Francisca que es la segunda película que hizo Fabio y la recomienda a esos a los tanques que están ahí en Los Ángeles esto ocurre en Los Ángeles si si por eso arranca hablando en inglés y habla en inglés toda la conversación de Del Toro que ya todo el mundo conoce con Fede Álvarez que este año se estrena La 9 de Alien dirigida por él está bueno porque es como que les abre la cabeza de de a otros de otras culturas y que allá los norteamericanos son un poco de no mirar películas extranjeras porque no están porque están subtituladas pero menciona Fabio y también menciona Del Toro a Aristarain porque vio Últimos Días de la Víctima y ahí conoce a Federico Luppi Luppi está filmando con Son Seis Hombre Armado que justamente lo mencioné cuando hablé de Corman y ahí cuenta que lo aprovechó para tomar contacto con él para que haga Cronos para que protagonice Cronos su juego ópera prima que es una película fantástica así en medio de vampiros vampiros de otra manera pero que es muy buena y lo usó muchas veces como actor fetiche a Luppi en espinazo del diablo está también en laberinto del fauno y me parece que en una dijo que no porque no no sé si en una no quería hablar en inglés me parece que Mimic lo quería lo quería cebar puede ser que es la segunda que hizo que la hizo en Estados Unidos bueno todo esto es para darle la importancia al cine argentino en tiempos de crisis que no sabemos en qué va a pasar pero también quiero recomendar estoy teniendo problemas con el auricular y ya me esto me marea quiero recomendar que miren todas las entrevistas que hay en youtube así como yo leía los libros desde cine miren todas las entrevistas que hay no de los youtubers que miran que reproducen algo que quizás es falso busquen la información de primera persona quizás en una entrevista de una hora van a encontrar unos dos minutos interesantes que le va a quedar de por vida por eso también lo recomiendo esta charla con Fede Álvarez y Guillermo del Toro y quiero volver a valorizar el papel de cine argentino porque tiene trascendencia en otras partes del mundo y es lo normal que tenga trascendencia como pasó en muchos países y no sabemos si por lo menos yo no lo sé si el año que viene va a haber cine argentino ¿no?